Y en Leifert siguen sin tener a alguien a cargo de su departamento de policía, lo que hace a la comunidad sentirse algo desprotegida, Arturo. Así es, Daisy. Nuestra reportera Lía Yades ha seguido este tema de cerca y hoy una vez más se acercó a las autoridades en busca de una actualización. Adelante, Lía. ¿Qué tal, Daisy? Arturo, me encuentro en la ciudad de Leifert donde estas puertas del departamento de policía se han mantenido cerradas por casi cuatro meses, ya que no han encontrado un jefe de policías para que se haga responsable del departamento. En octubre, la oficina del departamento de policías de Leifert cerró temporalmente, mientras iniciaban la selección de un titular, pero la búsqueda continuó de parte del alcalde y los comisionados. Principalmente un motivo ha sido factor para que no lleguen a un acuerdo. La cosa es el sueldo. Hay muchos aplicantes que vienen y vienen bien educados, pero quieren más de lo que uno les ofrece. Alberto Cavazos, comisionado de Leifert, uno de los cinco comisionados que votarán en la Junta el próximo lunes para aprobar una estrategia para contratar un nuevo jefe de policía. Tenemos ahorita 15 aplicantes y de esos 15 o 16 que tenemos, le vamos a irnos al que nosotros pensemos que nos haga más beneficio para nosotros. Los comisionados optan por tener un jefe de policías lo antes posible, por la vigilancia de los vecindarios y tener a un responsable de esa seguridad. Cavazos detalla que esperan reabrir estas puertas del departamento de policías dentro de dos semanas con la elección de un nuevo jefe. En Life for Parasomo Noticias, Lía Illades.